Muy buenas tardes gente, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión pues es un tema de refacciones y nos vamos a basar ahorita en que motor oscilador o que motor swing llevan los aires acondicionados de la marca Mirage obviamente dependiendo del modelo de aire acondicionado pues varían los modelos de los motorcitos porque una es en cuestión de posición, otra es en el diseño del arnés que va conectado a la tarjeta pero por lo general ahorita lo que son los equipos de la marca Mirage vienen muy compatibles o comparten refacciones entre modelos y estos tres motorcitos que ven acá son compatibles para diferentes modelos como ya les expliqué y por ejemplo por decirles estos motores los llevan los Magnum 17, Magnum 19, los Life 12 Plus, los Life 12 normales, los Life Plus, los X Plus, los X Plus entre otros motorcitos lo llevan estos diseños, por ejemplo este motor es para los equipos de 12.000 BTUs por lo general trae este modelo pero igual su diseño es así y como ya dije su arnés viene de esta forma y el de 24.000 BTUs es así su modelo por lo general siempre viene así pero si trae otro tipo de modelo igual agarra sin problema siempre y cuando sea este diseño en lo que es de 12 y 18 literal son el mismo tamaño de motores osciladores pues es el mismo tamaño lo único que cambia entre un y otro es el diseño de lo que es donde se pone lo que es los tornillitos en el evaporador pues más que nada lo que sostiene lo que es el motorcito pero en sí es el mismo tamaño pues o sea sin problema y así vienen sale si por ejemplo este te dice oye es que necesito para un Magnum 17 lo agarra el Magnum 17 igual funciona para los Mirage convencionales que son los Life 12 normales el Life 12 Plus, X Max, este le viene sale ¿por qué? porque muchas personas piensan que el hecho de que sea diferente el motorcito o sea perdón piensan que por el hecho de que sea otro modelo lleva otro diferente motor no, lo que hizo Mirage es digamos llámanselo así reutilizar lo que es las refacciones o compartir refacciones entre modelos para no andar sacando un motor oscilador para cada modelo que vaya sacando por eso este tipo de motores si se dan cuenta le viene a diferentes modelos de la línea de Mirage ¿sale? se los muestro acá porque realmente muchos batallan pero eso sí tiene que llevar el que el de acorde a lo que es su capacidad del equipo como ya dije este le lleva el de 12, este el de 18 por el diseño y este lo lleva el de 24 pues bueno eso sería todo en mi parte como ya dije si algún día tú como técnico se te olvida sacar para qué modelo lleva cada, bueno el modelo, el equipo y qué swing lleva pues ya sabes cuál lleva eso sí igual me lo puedes dejar en comentarios si tienes alguna duda como dije lo lleva 12, 18 y 24 ¿sale? y eso sería todo mi parte espero que te haya dado la información bye